Música No somos homofóbicos, pero exigimos que respeten el modelo de familia tradicional. Música Deben de respetar también lo que son nuestros valores como familia, nuestra dignidad como familia y sobre todo la juventud que también tiene derecho. Música Estamos emocionados, complacidos y viendo que la respuesta hacia las demandas que quiere la sociedad pues están puestas aquí, yo creo que ya ignorarlas es imposible. Se ve y se siente, la familia está presente, se ve y se siente. El Frente Nacional por la Familia continuará trabajando de manera permanente para salvaguardar la institución más importante de cualquier sociedad. La familia ¡Viva México! ¡Viva México! Manifestamos nuestro profundo desacuerdo con la ideología de género. ¡Viva México! Convocamos a un diálogo nacional para seguir expresando libremente nuestras ideas, contrastar nuestras posturas, encontrar los puntos de acuerdo y confluencia porque sabemos en lo que creemos y sabemos lo que tenemos. Vamos a los tres poderes de la unión y a los tres órdenes de gobierno que cumplan con su responsabilidad. A partir de este momento nos constituimos en un movimiento cívico permanente. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!